No me conformo con tener simplemente el nivel que tuve en Londres, sino quiero seguir creciendo, quiero seguir mejorando y eso me va a llevar a que vaya consiguiendo poco a poco los objetivos que me planteé de acá en adelante. En los Juegos de Sur queremos salir, mi objetivo individual es salir campeón, pero no solamente estoy pensando en el objetivo individual, sino en el objetivo grupal que vamos a buscar, que tanto el equipo femenino con el masculino podamos salir campeón por equipo en Sudamérica. Sí, he pasado justamente por todas las épocas, en las épocas malas, en las épocas más o menos, y bueno, en estas épocas donde gracias al apoyo, sobre todo que tenemos de LENAR, hemos podido potenciar no solo individualidades que se pueden ver en los diferentes deportes, no solo en el taekwondo, sino ya pensando a nivel grupal en donde las delegaciones vemos que en el taekwondo hoy estamos viajando a foguearnos internacionalmente para poder venir y luego tener resultados en los que son nuestros propios objetivos. Y creo que el primer paso para cumplir un objetivo es soñar. Si uno sueña, es el primer paso que dio rumbo a ese objetivo que se propone en su vida. Entonces, el haber despertado ese sueño en muchas personas de diferentes partes de la Argentina, a mí me hace sentir muy orgulloso y también sé que están trabajando para lograr lo mismo que he logrado yo. Le he mostrado que sí se puede, que he pasado, como lo dijiste recién, por épocas malas, épocas en donde todo no estaba tan bien y tan mal, y por una época que hoy estamos mejor y que esos sueños están más al alcance de las manos de cada uno que hoy se inspire y quiera ir por este camino. Las posibilidades son muy buenas, tenemos un muy buen equipo. Nos pusimos como equipo, nos pusimos la meta de salir campeones por equipo a nivel sudamericano. Y bueno, yo creo que sacando cuentas con un par de buenos resultados, se podría llegar a dar esa meta que nos propusimos al comienzo de esta pretemporada. La verdad que tuve la suerte de competir con todos, los conozco a la mayoría. Y bueno, yo me veo con muy buenas chances para poder subirme al podio y quedar en el primer lugar. Los chicos que vamos a los del sur, ninguno está trabajando actualmente, se dedica 100% a esto. Entrenamos día y noche para cumplir con un sueño, con el hambre de gloria que tiene cada uno, de colgarse la medalla de oro, que creo que es el objetivo que tiene cada uno, de cada miembro de este equipo y también del cuerpo técnico, que es sacar a Argentina y que esté el número uno en el ranking. Y chances hay, tenemos una buena preparación, vamos a ir bien preparados. Y te puede tocar un mal día, aparece en la primera, puede ser tu día y brillás. Así que se apunta al oro. Yo tengo solo la cabeza en entrenamiento, gracias a la Secretaría de Deporte, las becas que nos dan, puedo vivir de eso y a la vez, a la par estudio.